Nos encontramos en la calle a ser Alonso Gómez de Figueroa y vamos a hacer aquí nuestro proyecto. Os vamos a explicar brevemente la anchura que tiene la calle y los impedimentos que cualquier persona, especialmente con dificultades, puede encontrar. Vemos que el ancho de la calle es aproximadamente 3 metros, con lo cual es una anchura bastante buena porque pueden pasar a mucha gente. Bueno, pues nos encontramos de nuevo en el pasaje y os queremos enseñar las dificultades que una persona puede encontrar. Por ejemplo, como ya habéis visto en el vídeo, el bordillo no está en trazados completos, con lo cual para una persona ciega no podría tener ningún tipo de referencia en este sitio. Aparte, estos árboles dan unas frutas, no sé si las veréis, que son redondos y son bastante resbaladizas para cualquier persona mayor o cualquier persona que tenga alguna necesidad especial. Como vemos al otro lado de la acera, la solería está defectuosa porque faltan algunos trozos y también serían otro obstáculo las barandas de los sespes. ...de cómo actuaría una persona ciega pasando por esta calle y actuando sobre los obstáculos con los que se encuentran. Nos encontramos en la calle Vicente Milagrosa y os vamos a enseñar otras dificultades que pueden traer las personas con deficiencia visual. En este caso nos encontramos ante un semáforo enorme que como podemos ver es una plataforma única con lo cual para desplazarse sería un poco complicado, aparte no tiene señales acústicas que indiquen cuando está en verde o cuando está en rojo. Como podemos ver, esta área arquitectónica también sería una dificultad para las personas invidentes y también le dificultaría el paso a las personas que vayan con sillas de ruedas porque el ancho de la calle entre la acera y la barrera arquitectónica es muy extremo. Nos encontramos en la avenida de la Fuensanta para enseñar nuestro segundo recorrido y os vamos a mostrar las barreras arquitectónicas que aquí se encuentran. y vamos a hacer una demostración. Por ejemplo, sería un poco complicado al llegar a esta altura porque como podéis ver las cartas de una persona invidente se daría directamente con ella. Como todos sabéis, una persona ciega se guía por la fachada, entonces como podemos ver en este ejemplo, aquí directamente la persona se caería porque el pollete de la puerta sobresale. Como podemos ver, estas aceras también son anchas porque tienen 3 metros, con lo cual facilitaría un poco que cualquier persona con movilidad reducida, tanto por motivos de silla de ruedas o por ceguera, pueda desplazarse con más autonomía. Como podemos ver, en esta zona del barrio sería complicado circular en bicicleta porque, como vemos, los ciclistas tendrían que ir por la carretera o en la acera porque no hay por ningún lado carril bici. Como podemos ver, otro obstáculo sería la papelera en la puerta del centro y el pivote ese que nos encontramos allí. Como podéis ver, nos hemos dado cuenta, mis compañeros y yo, de que en todo el barrio la mayoría de los pasos de cebra son así, que no son plataformas únicas, ni tienen ninguna distinción a la hora de lo que sería el paso de cebra, ni ninguna rampa que facilite la bajada de carretas de niñas chicas, carretas de la compra, de sillitas de ruedas o de cualquier otra persona que le cueste un poco bajar. Bajar incluso con una cosa normal como sería tener las piernas rotas, no sería mucho más complicado bajarla aquí que bajarla si hubiera una rampa. Bajarla aquí que bajarla si hubiera una rampa. Bajarla aquí que bajarla si hubiera una rampa. Bajarla aquí de Barcelona. Bajarla aquí de Barcelona. Bajarla aquí de Barcelona y vamos a señalar todas las dificultades que hay en su calle. Bajarla aquí de Barcelona. Bajarla aquí de Barcelona. Bajarla aquí de Barcelona. Gracias. Gracias.